Hola amigos de YouTube, bueno en esta ocasión lo que nosotros vamos a hacer es un organizador de pulseras un organizador de pulseras, bueno ya vamos a ver los materiales que vamos a necesitar los materiales que vamos a necesitar es un pedazo de cartón estos los pueden encontrar en diferentes partes, los pueden encontrar hasta en la calle o los pueden vender vamos a entrar también papel de regalo, papel de regalo lo pueden conseguir en papelería, ya saben bueno también vamos a necesitar una regla, un cúter o tijeras, como quieras vamos a necesitar pegamento en barra, también pintura y un pincelín y lo más importante 5 tubitos de rollo, ustedes pueden hacer más tubitos pero yo solamente 5 y también vamos vamos a necesitar una pistolita de silicón, también vamos a necesitar cosas para decorar como stickers o cosas así, bueno vamos a ver como se hace, bueno lo primero que nosotros vamos a hacer es con nuestro papel de regalo y nuestro cartón lo que vamos a hacer es, bueno primero les voy a decir las medidas del cartón, las medidas del cartón son de ancho 16 centímetros y de largo 25 centímetros, bueno ya que tenemos vamos a hacer lo mismo con nuestro papel de regalo vamos a tomar las mismas medidas, las mismas medidas en nuestro papel de regalo bueno ya que lo tenemos recortado lo que vamos a hacer es recortarlo y con nuestro pegamento en barro vamos a pegarlo, bueno ya que lo tenemos pegado nos va a quedar algo así, yo así lo quise forrar, ok, bueno ya que nosotros lo tenemos así lo que vamos a hacer es vamos a pintar nuestros tubitos de rollo, vamos a dejar en el cartón y vamos a pintar nuestros tubitos de rollo, ok, son 5, tú puedes pintar muchos más, yo se pueden pintar 6 pero el cartón va a ser un poco más grande, ok, bueno también se lo voy a decir es que van a necesitar pulseras para poderlas colgar y así, bueno ya que tenemos pintado todos nuestros tubitos nos va a quedar algo así, yo lo pinté de color morado, no sé si se alcanza a ver ya lo pinté de color morado y nosotros podemos decorarlo con diferentes cosas, yo lo decoré así, cinta decorativa lo decoré de diferentes colores, rojo, azul, amarillo, rojo y morado, ok, y bueno vamos a decorar este, el último que vamos a decorar vamos a decorarlo de un color rojo, voy a decorar de un color rojo con la cinta decorativa que tengo y bueno vamos a decorar de un color rojo con la cinta decorativa que tengo y bueno vamos a ponerle cinta alrededor de las, yo le pido que hice poner la cinta en este lado de la parte de arriba Porque, bueno Se ve bien muy bonito Bueno, y ya que Este algo así Vamos a pegarlo todo Y a tener todo eso Pegarlo, pegarlo, pegarlo Pegando Ya tengo que hacer lo último Vamos a recortarlo Nos va a quedar algo más o menos así También por la parte de abajo Perdón por tanta Por ser tan tardada Tan lenta Pero No me hallo Si como tengo una mesa especial Para hacer mi manualidad Y estoy apenas en una cama Y bueno, por eso Bueno, ya que tenemos así Vamos a dar nuestro cartón Y nosotros vamos a Con nuestra pistola de silicón Caliente Vamos a poner Un poquito de pegamento En la parte de nuestro Lo mismo con todas Obviamente No va a ser De diferentes Puestos En diferentes Lugares Y así Y bueno Les diré como se me ocurrió Esta idea Mientras los pego Esta idea Se me ocurrió Porque Como yo a veces En mis videos Tengo unas pulseras Yo siempre me las pongo Para hacer videos Una vez Y pues Y pues Como tengo muchas pulseras Donde las puedo Colocar O poner Bueno Se me ocurrió esta idea Y bueno Aquí se las traigo A ustedes también Para que también Las alas Puedan hacer Y bueno Solamente La última Volte a ponerla Aquí en el centro Nosotros A veces La podemos poner En infinidad De diferentes Decoraciones Solamente Las puse Y bueno Vamos A pegarlo Y se me va a quedar Más o menos Así Y bueno Ya que nosotros Lo tenemos así Ok Vamos a poner Nuestras pulseras Yo Tengo Seis pulseras Voy a Tener Mi Este así Y Le voy a poner Mucho Más pulseras Esta De cada quien Un tipo De Pueden ser Sus pulseras De diferentes Tipos De colores Bueno Pues ya Ponemos Los tipos De pulseras Y vamos a hacer Así Bueno Es como Portapulseras O algo así Bueno Aquí Es muy fácil Y en la parte De atrás Le podemos Colgar en la pared Podemos poner Un tipo De como Listón En la parte De atrás Y bueno Pues espero Que te haya gustado Es muy bonito Ese Portapulseras Bueno Es como Reciclado Ok Bueno Ya sabes Darle me gusta A mi video Y puedes Suscribirte Bueno Y Adiós Bien Bien uestos Y Bien Bien